Complicado porque yo te voy a, les voy a, a mí yo tengo sentido de lealtad desde muy niño, ¿no? Mi mamá nos inculcó siempre eso, mi señor padre también. O sea, tenemos un sentido de lealtad que, digo, hasta lo respetábamos con los dentistas, yo con el masajista y todo eso. Entonces, tomar la decisión de venir a AAA fue algo que sí me costó un poquito de trabajo, un par de meses, un par de, por decir un par, ¿no? No te creas que fue tan rápido, pero pensé que ya era hora de que yo cambiara de aires. Este, me gusta el estilo que se maneja aquí en AAA. Este, vengo con mi esposa, tenemos la oportunidad de...